Así como de mí Hombre de mi Cristo La iglesia vencerá Así como de mí Se encontró algo yo Hombre de mi Cristo La iglesia vencerá Venceré Por que no está conmigo Venceré Por que no está conmigo Venceré Están conmigo Venceré Por que no está conmigo Venceré Venceré Le lloré porque cantó, le lloré que Dios ¡Ahora, Señor! Por el mal, por el Señor y por todo mi corazón ¡Ahora, Señor! Así como David venció a gozar En nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Así como David venció a gozar En nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Vencerá, poni bene estar comigo Vencerá, poni bene estar comigo Estáskelá, vencerá, vencerá Vencerá, vencerá, vencerá Vencerá, poni bene estar comigo Venceré, por el que él conmigo está, que me venciera Venceré, 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 que no se lo perdió Venceré, por el que él conmigo está, que me venciera Venceré, venceré